¡Muy bien! ¡Ya lo río! ¡Ya lo río! ¡Ya lo río! ¡Vaya puta! ¡Ya lo río! Lluvendo, lluviendo con tu pelo ¿Quién me lo querés pagar? ¿Por qué me ha pagado un par? Lluvendo, lluviendo con tu pelo ¿Quién me lo querés pagar? ¿Quién me, muchas gracias!? Lluvendo, lluviendo con tu pelo Dima Hindi, muchas gracias Por el camino, ¡., la plasa de las familias! ¿Quién me lo querés pagar? Pues ya lo río ¿Quién me ha pagado un par? ¿Quién me lo querés pagar? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias!